hola qué tal chicos es este nuevo vídeo de nuestro canal de youtube en esta semana le traemos esta troqueladora o terminadora de papel esta es una manja ideal para colocar pliegos dobleces y hacer corte a los papeles aquí pueden ver cómo funciona y tenemos las cuchillas miren acá aquí tenemos pues la parte de marcar o de cortar en scoring y lo aquí tenemos otras cuchillas y por último tenemos los rodillos para mover nuestra hoja aquí colocamos una hoja para que pase a través de la máquina y le haga el corte del pliegue según lo que vayamos a hacer aquí ahora tenemos el ajuste para ajustarlo según el ancho del material que estamos trabajando colocamos nuestra hoja y fijamos nuestras minimals yes ajustamos esta cuchilla si queremos dar un acabado dejamos la tuercita que tiene en la parte superior y le ajustamos según la medida que queramos poner cada vez nos fijamos para que no se nos mueva colocamos la hoja ajustamos las niñequillas y ahora procedemos a cerrar nuestra máquina e introducir nuestro trabajo ahí pueden ver como ya la jala automáticamente y hace el proceso miren aquí como en son corto miren ahí que está por el otro lado la volvemos a pasar miren ahí que está bajo un poco la máquina y ahí está el resultado me pongo una hoja para asegurar que no se me doble tampoco miren que tal si quisiéramos a la otra parte entonces que es cortar el papel movemos la cuchilla lo colocamos y ahora procedemos a entre ese lado y aquí pueden ver como nos corta el papel según la medida que le colocamos con la cuchilla la chica esperamos que este video corte y nos mostramos como funciona esta truquiladora o perforadora de papel hay ese de ayuda aquí pueden ver como se va presionando el sensor esperamos que este video les haya gustado recuerden suscribirse, darle like, dejar un comentario que les pareció que les guste en una próxima y hasta luego un comentario que les guste en la próxima